Agarre el lápiz y papel para componerle a mi padre unas palabras de honor que se merece el viejón pues es grande entre los grandes y del mero San Miguel y desde muy pequeño Chicago lo vio crecer Modesto lleva por nombre Jiménez es su apellido es amigo del amigo por todos muy conocido para unos es solo mode para otros un gallito fino a los trece años cumplidos allá por la costa jaló su destino el 5-4 allá en el batallón llegó de soldado raso y su camino empezó 10 años en la milicia grandes batallas libró a soldado de primera fue hasta donde él llegó con el uniforme bien puesto que gran carácter forjó de regreso a su poblado de donde un día él salió su gente ya lo esperaba y uno que otro que no él nunca conoció el miedo y a nadie se le hincó cuando sirvió a su pueblo cuentas claras entregó por eso ahora le duele ver hacia su población creo que ya se durmieron o que chingados pasó sentado un día muy triste me hicieron recordar las vivencias de mi padre me hicieron recordar me hicieron recordar me hicieron recordar me hicieron recordar